Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y antes de seguir permítanme presentar a don Gabriel Araujo. Buenas noches don Gabriel. Hola muy buenas noches amigos encantados. Hoy vamos a dar una pequeña adelanto pero luego en el tercer bloque nos va a hablar usted de una mentira que ha soltado vos, la señora Monasterio, una de las suyas y también del tema de Indra y las selecciones de 28M. Háganos un pequeño resumen en 30 segundos. Bueno con respecto al tema de Indra seguimos intentando obtener respuestas. Hay una frase que se utiliza en los tribunales que dice que no hay nada más contrario de derecho que la duda y la actitud realmente de Marlaska con respecto a no entregar esos informes de las caídas a la web electoral de Indra arroja todas esas dudas y la novedad la vamos a desvelar en el bloque como usted perfectamente dice. Pues vamos a seguir amigos y vamos a seguir con Sánchez y esa comparecencia el próximo miércoles en el Congreso para explicar los negocios de su mujer. Vamos a ver el siguiente vídeo. Pues parece que no tenemos el vídeo pero señor Araujo el próximo miércoles en el Congreso Sánchez va a tener que dar explicaciones. ¿Usted cree que la arreglará? Es buena pregunta esa y es lo que anhelamos todos que realmente tiene que dar respuesta de lo que es una causa de alarma social que está siguiendo y siendo de manera sostenible hace dos meses. No solamente en nuestra frontera lo hemos visto con esa carta de contestación de Javier Milei con respecto a las críticas de Óscar Puente. Fuera de nuestra frontera se habla perfectamente de estos conatos de corrupción de la mujer del presidente Sánchez así que estamos sabidos de escuchar las explicaciones. Para variar ya le puedo adelantar lo que va a decir Sánchez que esto es un bulo que son cosas de la fachosfera que es el fango es la misma excusa de siempre y es las explicaciones propias de una persona que es inestable emocionalmente y mentalmente. Yo estoy convencido realmente a través de esta jornada de reflexión de esas cinco jornadas de reflexión de Pedro Sánchez que ante un problema claro y que realmente es causa de desasosiego en los españoles lo que hace este señor es huir y realmente intentar refugiarse y pensar una excusa durante cinco días para dar respuesta a lo que sabemos todos que es ni más ni menos que corrupción. Este es un tema de corrupción y vamos a ver el miércoles qué mentiras se inventa Sánchez para explicar esa corrupción de su mujer y avalada por él mismo. ¿Usted cree que Feijó va a ir a por todas? Eso esperamos, eso esperamos de Feijó realmente. Yo lo que pasa que con respecto al tema de la mujer de Sánchez pues está como muy tímido porque también es cierto que muchos de esos contratos también de Mascarilla también afectan algunos directivos del PP y bueno yo creo que incluso Feijó en un momento dado yo lo interpreto a que es como un socialista sintomático. Hablando respecto a términos pandémicos porque muchas veces y lo hemos visto en la campaña de las Catalanas se ha arrimado mucho más al PSOE en vez de hacer piña con Vox y poder obtener juntos un mejor resultado. No fue bueno para el PP ese resultado pero creo que si hubiera una unión más en el centro de derecha el resultado hubiera sido mucho mejor. Señor Alba. Bueno yo creo que no va a dar explicaciones, creo que va a pasar de soslayo, va a hablar de otras cosas y lo quiere tocar evidentemente si no existe antes una imputación. Pero yo quería ir un poco al turrón aunque no sean fechas ya, en fin. En fin, yo creo que la falsedad documental si viene dada por la ley de contratación del sector público, repito, muy importante, al 9 de 1917. Pero es que repito, aquí lo hemos desgranado, ¿no? La ley de contratación del sector público por la carta, repito, por la carta. Hasta ahora son pruebas tangibles lo que estamos hablando y tal. Pero la ley de incompatibilidad del 2001 también lo establece específicamente que no podrá ningún cargo público evidentemente intervenir directamente en ningún procedimiento, ¿no? Pero cuestiones fundamentales son la falsedad documental y el delito de tráfico de influencia, repito, el delito de tráfico de influencia. Se van a recoger nuestro código penal. Pero con todo ello es que yo es lo que le preguntaría por ir a más a esa comparecencia directamente del, iba a decir, del presidente de gobierno. Para mí es que no es ni eso, ¿no? Pero bueno, de este traidor de presidente de gobierno que tenemos. Pero es que yo preguntaría directamente sobre la carta, sobre cuáles son las cuestiones de Begoña Gómez directamente con Marruecos. Y todas las cuestiones que estamos hablando, repito, pero sobre todo, ¿por qué se está vulnerando la ley? Y ¿por qué en este caso la están parando directamente él y su gobierno? ¿Por qué lo están parando? Y no es ella misma la que ejerce el oportuno derecho de rectificación de todos aquellos que están diciendo algo, repito, medios de comunicación, en este momento denuncias a través de una denuncia o de una querella por un delito de injurias o por un delito de falso testimonio o por un delito, en fin, de lo que quiera decir. El problema está, es que sí existe algo. Y como poco en este momento sí existe esto, que estoy hablando yo de ello. Va contra la ley de contratación del sector público, contra la ley de incompatibilidades. Hay una falsedad documental seguramente y seguramente un tráfico de influencias que para mí es el más grave que en este momento casi se daría por hecho y casi por probado. Antes estábamos hablando de que simplemente la duda, repito, yo lo estaba hablando con el tema prejudicial e inconstitucional. Cuando exista duda y es el derecho europeo, repito, no nosotros sino el derecho europeo, se podría interponer la cuestión prejudicial e inconstitucional. Y en este momento igual, repito, la falsedad documental es de libro, repito, es de libro la falsedad documental. Y yo me atrevería a hablar de un delito de tráfico de influencias. Pues tenemos al otro lado de Sky a don Luis Lozada. Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas noches, encantado. Estamos hablando de que Sánchez tendrá que dar muchas explicaciones sobre el caso, sobre todo sobre el caso Begoña. Hasta ahora no ha dado ninguna. ¿Cree usted que va a dar algún tipo de explicaciones cuando ya el caso está judicializado y todo? Bueno, el día 22 tendrá que ir al Congreso de los Diputados y dar explicaciones. Va a haber preguntas y tendrá que hacer alguna respuesta. Así que el día 22, que dicen que Santa Rita, es cuando le tocará comparecer en el Congreso de los Diputados y dar alguna respuesta. Yo tengo la esperanza, no sé si Vana, de que aproveche la oportunidad para dar explicaciones. Porque yo creo que la ciudadanía española está muy inquieta de todas esas informaciones que se han ido publicando. Hay más de 100 informaciones sobre el Begoñazo. Y me parece que los ciudadanos nos merecemos una explicación del presidente, la que sea. Él seguramente tendrá una tesis para explicar que hay una ponzoña, una fábrica de fango, etcétera, etcétera. Pero yo creo que tenemos derecho a conocer la respuesta. Por ejemplo, ¿es razonable que la mujer del presidente firme cartas de recomendación a compañías que están sometidas a un concurso público? ¿Eso al presidente le parece razonable, adecuado? ¿En un eventual estatuto de la primera dama sería algo a contemplar? ¿Sí o no? ¿Cree que no fue adecuado o decoroso que su mujer se comportara de esa manera? ¿No le resulta sorprendente que su mujer, que por supuesto tiene derecho a trabajar, haya incrementado su patrimonio desde que él asume la presidencia de gobierno? En fin, hay un montón de incógnitas que están encima de la mesa. Yo creo que, más allá de los insultos y de la propaganda a la que está acostumbrado el presidente del gobierno, merecemos una respuesta. Y yo creo que el Congreso de los Diputados es un sitio muy adecuado para darlas. Y si no es el Congreso de los Diputados probablemente serán los tribunales de justicia. Porque esto no son informaciones que se publican y se ha acabado. Esto exige una explicación. Y una explicación coherente y lógica. Y de momento no se ha producido. Bueno, hay informaciones que hablan que ya hay tres querellas, tres querellas que están contra Begoña Gómez. Luego hay otra querella por el tema de la cátedra, que también está querellada por no tener titulación y presuntamente está dirigiendo una cátedra de la Complutense. Luego hay otra querella también de actuar de la Fiscalía Europea, que estamos hablando de los fondos públicos europeos. Y también hay otra querella de actuar ante la Oficina Anticorrupción de Europa. Es que esto ya no es un delito nacional, es un delito transnacional. Porque presuntamente ella era la conseguidora de fondos públicos que venían de la Unión Europea. ¿Hasta qué punto puede estar esta mujer involucrada y que sea esto un crimen transnacional, no solo nacional? Sí, es que en el momento en que se toca un fondo comunitario, ahí intervienen las instituciones comunitarias. ¿Por qué? Pues como es lógico, quien paga exige que transparenciaran el uso de esos fondos. ¿Qué pasa? Que todos los países, todos los estados que han aportado al presupuesto comunitario, los Next Generation, están exigiendo… Y esos fondos, ¿dónde han ido? Estaban destinados, ¿para qué? Para apalear los efectos del COVID, para impulsar la digitalización de las compañías, etcétera, etcétera. ¿Han ido para eso? ¿O ha habido algún listo que se lo ha llevado entre medias? Por eso creo que era tan importante crear la agencia para gestionar los fondos Next Generation. Pues estamos hablando de muchísimo dinero. Un dinero sin control es una fuente de problemas, como nos estamos viendo. ¿Qué pasa? Que una vez que se judicializa e interviene la Fiscalía Europea y también la Oficina Anticorrupción Europea, los europeos exigen investigar. Y por lo tanto, todo tipo de transparencia. Yo creo que eso es extraordinariamente sano, porque han llegado tantísimos fondos. Y resulta que Begoña ha intervenido prácticamente en todos, que obviamente las instituciones europeas están preocupadas. Y yo también tengo cierta esperanza de que las instituciones europeas pongan luz y foco en esa realidad, porque me parece que va a ser una institución no contaminada y, por lo tanto, con más capacidad de encontrar la verdad. Dicho esto, también me llama la atención que los mecanismos de control nacionales no hayan funcionado. ¿Dónde estaba la intervención general? ¿El control ex ante? ¿Y dónde está el Tribunal de Cuentas? ¿El control ex post? ¿Cómo es posible que esas dos claves institucionales españolas que permiten la auditoría previa y posterior del dinero público no hayan funcionado, ni en este caso, ni en el caso Coldo, ni prácticamente en todos los escándalos de corrupción? ¿Para qué existe la intervención general si no? Pues nada, para absolutamente nada. Señor Lozada, como siempre, un placer. Y tenga gustado. Un placer. Muy buenas noches. Y vamos a continuar, amigos. Vamos a continuar porque, claro, esto de Begoña Gómez, la verdad, que es un filón informativo. Porque dice la siguiente noticia. Begoña Gómez se presenta como directora de su cátedra de la Universidad Complutense en Madrid, pero oficialmente no lo es. Entonces, dice, la esposa del presidente del gobierno figura como directora en la propia página de la web del curso. La mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, se presenta públicamente como directora de la cátedra de transformación social competitiva de la Universidad Complutense de Madrid. Así se da a conocer en actos públicos y en la propia página web del curso de información. Sin embargo, según la documentación oficial a la que ha tenido acceso de Ojetid, en realidad es co-directora. El reglamento de creación de cátedras extraordinarias de 12 de enero de 2016 establece en el artículo 13.2 sobre la dirección que el rector, excepcionalmente y por causas justificadas, podrá designar como director de la cátedra a alguien sin vinculación laboral con la universidad, en comisión de servicios en excedencia, eméritos o PAS en excedencia. En este caso se designará una codirectora con vinculación laboral con la Universidad Complutense en Madrid que estará sometida al mismo régimen que la directora. Sin embargo, eso no es el caso de Begoña Gómez, porque en el convenio firmado con la empresa patrocinadores de la cátedra, Reales Seguros y la Fundación La Caixa, al que ha tenido acceso este periódico, la universidad pública no se cogió a dicha excepción y la nombró co-directora. Pese a ello, la mujer de Pedro Sánchez se presenta en los actos y eventos públicos como directora. Incluso en la página web de la cátedra de Transformación Social Competitiva, en la presentación de profesores, aparece como directora, haciendo una clara distinción con el co-director José Manuel Rubano, que es profesor titular del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Señores, ¿lo han entendido? Hay un director, pero para sacar la pasta, ella se presenta como directora, cuando verdaderamente es la co-directora. Claro, y además públicamente se presenta como la co-directora y al otro como el pringaete, cuando es el verdadero director. Está apantallando una cosa sobre otra, ¿no? Y la cuestión es que tampoco quiere dejarla clara, sino que simplemente quiere aparecer ahí como para darle mayor relevancia a un suceso... Tiene todo el sentido. Si es pego la conseguidora, pego la directora, no la segundona, claro. Claro, pero yo aquí voy a un hecho fundamental de todo lo que se está publicando referente, y esto es una de las cuestiones más fundamentales. La libertad de expresión viene recogida en nuestro artículo 11 de nuestra Constitución, y el derecho al honor viene conforme al artículo 18. Antes lo he dicho, ¿por qué Begoña no ejerce su derecho de libertad de expresión y su derecho al honor, que viene recogido el artículo 11 y el artículo 18, en virtud a los delitos de injurias y a los delitos de calumnias? Porque evidentemente se le investigaría, evidentemente se le investigaría. Por eso ella en este momento no está interviniendo. Solamente se vería en la cuestión de intervención en el caso de que alguna de las querellas prospere, como bien estábamos hablando. Pero es que esto de la cátedra también es una cuestión bastante fundamental y bastante importante, porque aquí ya está la utilización, repito, la utilización de una universidad para cuestiones propias. De mi punto de vista, estimado Jesús, pues comentarle, evidentemente nosotros vivimos ya más de dos meses hablando de esta cuestión. Las explicaciones del señor rector han sido de todo punto peregrinas, realmente la explicación que lo hemos visto. Hay una querella sobre esto además. Sí, sí, hay una querella y las explicaciones son malísimas. Pero le quiero significar, recuerde que a veces es que estamos tan en la vía correcta que me sorprende. Usted recuerda que le hemos mostrado una exclusiva aquí, las vulnerabilidades de la web de la Universidad Complutense. Quiero leerle la noticia. La semana pasada que la Universidad Complutense de Madrid es víctima de un ciberataque en su aplicación de gestión de prácticas de empresa. Es decir, de gestión de prácticas de empresa. Precisamente en el máster que tiene la señora Begoña Gómez y que han hecho ad hoc esta web con estas vulnerabilidades, estas 16 vulnerabilidades, pues precisamente ha sido víctima. Una web que valía 72.000 euros de dinero público que le dieron primero a Begoña Gómez y con ese dinero forma la empresa. Y encima el nombre de la web lo pone con el nombre de su empresa, que es una web que no costaba ni 300 euros. Pues ha sido atacada, ha sido atacada Jesús. Ha sido atacada no solamente esa, sino toda la infraestructura de la Universidad Complutense y han sido afectados varios datos de los alumnos. Así que la pregunta es, ¿por qué no se dejan de destinar dinero en corrupción y realmente dar servicio? Esto es muy grave. Esto es responsabilidad directa del rector de la universidad. Este ciberataque que ha sufrido, porque no se puede tener en estas condiciones por corrupción los datos de los alumnos expuestos a un ataque completamente sencillo. Lo hemos explicado aquí. Eran muchas veces librerías obsoletas, suites descifrados que no estaban correctas. O sea, realmente mal hecha esa página web. Y este es el resultado, lamentablemente. Si ustedes buscan en los buscadores de internet ahora mismo, ven ciberataque, Universidad Complutense, le van a salir varios artículos relatando, lamentablemente, este suceso, ¿verdad? Pues vamos a continuar, amigos. Vamos a continuar porque esta noticia dice que Manos Limpias, dice que va a aportar más documentación al juez sobre los negocios de Begoña Gómez. A ver, señor Dalmau, los negocios de Begoña Gómez, todos de alguna forma son inapropiados, por lo menos los que estamos destacando. Pero claro, una cosa son inapropiados y otra que puedan ser directivos, o sea, que haya cometido un delito. Esa nueva información, ese nuevo informe que llegue al juez, ¿puede tener relación con los negocios que tenía Begoña Gómez en República Dominicana? O ya puede ser un compendio de Marruecos, República Dominicana y España. No lo sabemos nadie, porque el problema de todo esto es que no sabemos lo que ha pasado, no sabemos lo que ha pasado con Brahingali, no sabemos lo que ha pasado con el Sahara, no sabemos cuál es la crisis migratoria que tenemos en el Ceuta de Melilla, por dónde viene, qué está pasando con Marruecos, no sabemos absolutamente nada. Evidentemente, estamos teniendo en cuenta, no ponemos en duda, que sean inapropiados los negocios, que son inapropiados, sino que sean legales o ilegales. Porque siempre lo decimos, dentro de la legalidad, la legalidad está la moralidad o la inmoralidad, y en este caso son inmorales. Pero vamos a ver si son legales o ilegales. El problema es que estamos rozando, precisamente, repito, lo decía antes, la falsedad documental, posiblemente el tráfico de influencias, amén de otros posibles delitos como el cohecho, etc. Pero, evidentemente, no es que estemos en meras sospechas, que para mí es por donde no estaba muy clara esa primera denuncia, sino que, evidentemente, existen ya una determinada carta que antes estábamos hablando en la Universidad Complutense, y unos determinados hechos en la Universidad Complutense, y unas determinadas cuestiones que, como poco, repito, como poco, ya son indiciarias de investigación por parte de un juzgado. Porque, evidentemente, se está vulnerando dos leyes, la ley de contratación del sector público y la ley del sector público, de incompatibilidades del sector público. Pero esto ya son hechos, repito, son hechos. Referente a lo que nos vayamos a encontrar en este momento, es donde tendríamos que ampliar esas denuncias, porque, evidentemente, una vez personados, la ampliación, evidentemente, se puede realizar en cualquier momento. Pero, repito, es que no estamos ya hablando de la inmoralidad o la moralidad, porque es inmoral, repito, en este momento, la actuación de Begoña. Lo que estamos hablando es la legalidad o la ilegalidad. Y para mí, y en mi modesta opinión, estamos rozando, si no estamos cayendo directamente, en la ilegalidad manifiesta, repito, presuntamente manifiesta, presuntamente, don Jesús, manifiesta, de los hechos que estamos viendo en este momento. Porque si vamos a hablar de Marruecos o vamos a hablar del Pegasus, ninguno de nosotros en este momento, y creo que muy poca gente sabe qué es lo que quizá nuestro amigo sí, porque tenga otras posibilidades mayores que las nuestras con su gran conocimiento de la informática, pero sepamos lo que nos estamos refiriendo. Pero como poco, repito, tenemos esto y contra esto hay que ir. Señor Araujo, estamos viendo nuevos informes. La investigación la va a llevar la UCO. La Audiencia Nacional ha abierto el caso Pegasus, con la nueva información de los espías franceses. Una corte federal norteamericana ha dado permiso para que Israel diga, o Pegasus diga, quién son sus clientes y quién hizo el espionaje a Pedro Sánchez y a toda su cúpula de gobierno. Esto es como un cerco casi a una ciudad. Pedro Sánchez está cercado por todos los lados. Y es verdad que si alguien sabe la información perfectamente es Marruecos e Israel. Una vez que se abra, digamos, las puertas de Pegasus a la justicia, que ya se está abriendo esa información y está llegando a la justicia, ¿puede Israel, digamos, como ya estoy casi público, sacar el resto de lo que exista? ¿O directamente se tiene que guardar esa carta para otro momento? Bueno, hay unas cuestiones que habría que dirimir. Con respecto a esas pruebas de Pegasus, por mucho que sea la inteligencia francesa la que ha facilitado esa reapertura, vamos a ver cómo lo interpreta el juez y la fiscalía la procedencia de esas pruebas. Recordemos la licitud de la prueba. Es muy importante la forma de obtención de la prueba. O sea que no es entregar pruebas, sino también explicar cómo se han obtenido. Esto es una parte muy importante de este proceso. Por tanto, estoy preparando a los españoles en el sentido de que estén preparados, que a pesar de que haya unas pruebas muy contundentes, el origen de esas pruebas pueden malograr completamente el procedimiento judicial. O sea que digamos, que la hayan descubierto, pero el procedimiento no será adecuado. Efectivamente, lo hemos visto hoy, por ejemplo, como he sabido, la absolución del valedor Rafael Amargo, que ha sido absuelto porque, por las escuchas, no se ajustaron a derecho. Es decir, las pruebas fueron obtenidas no de manera completamente legal. Tiene que ser completamente legal, no parcialmente legal. Mucho cuidado también, porque esto es muy importante. Por tanto, un spyware como Pegasus, que se inyecta de manera clandestina en el teléfono presidente y eso genera unas pruebas, hay realmente serias dudas. Quisiera poner el foco en esta cuestión, en la licitud del origen de estas pruebas que pudiera malograr absolutamente todo el procedimiento y, lamentablemente, es algo que nos ocurre a los profesionales de la informática, a los forenses, casi a diario. Y yo, lamentablemente, tengo que estar tumbando muchas veces informes periciales, tanto de Guardia Civil como Policía Nacional y alguna que otra Policía Autonómica, porque proceden a la adquisición de esas pruebas de manera ilegal o no respetando los protocolos. Esto por un lado. Luego, es cierto que, como usted dice, sí que se está tejiendo un gran cerco en torno a este matrimonio. ¿Por qué? Porque es evidente que están conectados todos estos casos. Está muy claro, ¿verdad? Desde el punto y tiempo que la señora Begoña Gómez ha aprovechado, ha instrumentalizado esa posición de privilegio en ese instituto, esos contactos con África, esos contactos con esas altas instancias de gobierno, tanto de España como de otros países, y ha tejido esa red, como usted dice, y además en la propia tarjeta de visita de Begoña Gómez, estaría incluso confesando el delito, confesando que es conseguidora de fondos, se ha aprovechado de ese tráfico de personas, de tráfico de influencias, como dice el señor Dalmau, para orquestar esta red que está perfectamente tejida, esta red, ¿no? Cada cual cumple una función. El señor Ábalo, el señor Coldo, estos intermediarios, ¿verdad? El señor Hidalgo, que vamos a hablar, creo, en el siguiente bloque también de este caso. En fin, es muy difícil interpretar este caso como un caso aislado, únicamente el tema de la Complutense. No, está también, esas mismas empresas son las que fueron beneficiadas por Sánchez después en el Consejo de Ministros. Es una gran red tejida en torno, lamentablemente, a la corrupción y en torno al matrimonio Sánchez y Gómez. Pues vamos a continuar, y vamos a continuar con la siguiente noticia. Atención, Moncloa argumenta que Begoña Gómez acompaña a Sánchez en su viaje solo por necesidades de protocolo. Dice, la mujer de presidente ha compaginado su actividad privada con la asistencia a actos oficiales en Nueva York, República Dominicana o Queña, a los que ha asistido pese a no estar o tener un cargo institucional. Necesidades de protocolo. Esta es la justificación que ofrece Moncloa a los viajes de Pedro Sánchez en compañía de su mujer, Begoña Gómez, que desarrolla actividades y negocios en el sector privado y carece de cargo institucional de acuerdo a orden constitucional a nuestro país. El Ejecutivo intenta, en su escrito, dar respuesta a un diputado popular, Esteban González Post, al atribuir a razones externas e inmateriales la presencia de Gómez en múltiples viajes de Sánchez en el Falcon. Una contestación en la que el Gobierno vuelve a ocultar la agenda y relación completa de viajes de Begoña Gómez en compañía del presidente. Amigos, Begoña Gómez utiliza el Falcon y nadie dice para qué, señor Dalmón. O sea, Begoña Gómez, ¿qué tenía que hacer en Kenia? Aparte de sus negociantes. ¿Qué tenía que hacer en República Dominicana? Aparte de sus negociantes. ¿No puede ir Sánchez tranquilamente a ese viaje? Que tiene que ir ella comprada, no como, digamos, esposa del presidente, sino para hacer sus negocios. Esto es el colmo. Bueno, por supuesto, y es lo que todos nos tememos. El problema de todo esto es que está protegida. Está protegida por la Ley de Secretos del Estado. Es que es evidente. Si no nos quieren dar, evidentemente, las razones, los razonamientos y la realidad de lo que está haciendo, pues la tendremos que descubrir. No queda otro remedio, porque ellos creo que poco o ninguna razón van a dar. Ya no solo en Kenia, sino en República Dominicana o bien las veces que se haya reunido con toda la trama en conjunto. Pero aquí el problema de todos nosotros es la desasistencia que nos vemos nosotros constantemente desde el poder, desde incluso algunos tribunales, porque están maniatados y por qué no decirlo así, desde la Fiscalía, porque la Fiscalía no es nada más que el brazo armado, repito, el brazo armado que tiene el Gobierno en este momento para que ninguna de las querellas se pueda destruir. Y ahí que me voy a retrotraer al fiscal Navajas, repito, al fiscal Navajas con las querellas, las múltiples querellas, que fueron más de 25, repito, más de 25, que no recordar, fueron alrededor de 30, 35 querellas con el tema de la pandemia y con el tema de las presuntas ilegalidades que se cometieron. Aquí tenemos el ejemplo de lo que representa la ilegalidad de la utilización de la Fiscalía que antes también nos referíamos. Pero es que, claro, desde el Estado todo esto se puede hacer. Primero, utilizar la Fiscalía. Segundo, atesorar a través de la Ley de Secretos Oficiales y prescindir de cualquier tipo de respuesta referente a Begoña. Ocultar, de alguna manera, ocultar los datos referente a cuáles son los negocios. Repito, si en alguno de los casos se hubiera visto vulnerada a su derecho del honor y a su libertad de expresión, pues, repito, antes lo he dicho, tendría que haber opuesto la oportuna querella por injurias o por calumnias. No lo hace porque se va a investigar. En fin, es que es más de lo mismo, más de lo mismo, todo esto ha amparado desde el poder. Antes, don Gabriel Araujo nos estaba hablando de la universidad, de cómo es posible, pero repito, cómo es posible, no, cómo es posible todo el hermano de Sánchez, el tema de Begoña, el tema de Coldo, el tema del Tito Berni, todo, todo lo que está pasando, el pacto con los independentistas, pero cómo podemos seguir así. Bueno, esto de las necesidades de protocolo me hace mucha gracia, porque, ¿qué es esto de las necesidades de protocolo? Porque la mujer de Rajoy no iba a todos los sitios, ni iba en el Fanco, ni siquiera la mujer de Zapatero, si nos remontamos un poquito más atrás en el tiempo. Y, bueno, esto es discrecional, quiero decir, si va la mujer, bien, pero si va con la mujer, como protocolo, o va como acompañante, o va como protagonista. El gran problema, don Jesús, es que Begoña Gómez no ha ido simplemente como protocolo, y esto es lo que, como acompañante, quiero decir que eso es lo que afectaría al protocolo, sino que ha ido realmente como una figura activa, proactiva. Ha ido a cerrar negocios, ha ido a beneficiar a sus amiguetes, a las empresas, a sus amiguetes. Entonces, ahí ya no entra el protocolo, ahí entra el código penal. Así de sencillo. Pues, atención, vamos a continuar, y vamos a continuar con esta noticia, que es bastante importante. Dice, el supuesto pinchazo telefónico entre Begoña Gómez y ministros de Marruecos. Amigos, estamos hablando de una noticia que llama muchísimo la atención porque la izquierda ha salido, en manada, directamente a desmentirla. Dice, el documento está circulando por WhatsApp y se está viralizando rápidamente, sí que nadie haya confirmado su veracidad. Estamos hablando de que, supuestamente, puede haber informaciones que la relacionan a Begoña Gómez con ministros del gobierno de Marruecos. Y esas informaciones, pues, podrían ser la clave de muchas cosas. Es verdad, y eso está claro, que Begoña Gómez, por ejemplo, con la mujer más poderosa de Marruecos, ha sido aliada, ha participado. Hablan, incluso, que Begoña Gómez perdió su teléfono en Marruecos, que se lo quitaron, que eso es muy importante, que a Sánchez le podían infectar el teléfono, precisamente, la mujer más poderosa de Marruecos, se lo mete a Begoña, Begoña va con Sánchez y ya le tendrían el teléfono totalmente pinchado y controlado. Pero, claro, aquí, volvemos otra vez al principio. Aquí se han hecho cosas muy importantes de geoestrategia a nivel nacional, como la cesión del Sáhara. Nos han invadido Ceuta, nos han invadido las Islas Canarias, nos tienen bloqueado Ceuta y Melilla. Marruecos está armando hasta las cejas directamente y todo esto ante una sumisión de un presidente que incluso en las elecciones, y lo hemos visto aquí, en las elecciones, ha sido apoyado por Marruecos. El presidente del Senado de Marruecos ha dicho que hay que votar a Pedro Sánchez y, de hecho, de forma masiva, los marroquíes apoyan a Pedro Sánchez. Tiene Marruecos, que además ya en su momento cogió y se ha demostrado que ha comprado políticos, tiene comprado a Pedro Sánchez por ese teléfono de Begoña Gómez, por esas conversaciones que ha podido tener con determinados ministros, con esa mujer, la mujer más poderosa en Marruecos. ¿Qué es lo que tiene Marruecos que pueda determinar que España cambie toda su política geoestrategia sobre Pedro Sánchez y Begoña Gómez? Bueno, evidentemente lo que estamos viendo es que Pedro Sánchez, nada más que rehén de él mismo y de todo lo que ha hecho y de lo que no ha hecho, evidentemente, porque estamos hablando del tema de Marruecos, estamos hablando, repito, el tema de Marruecos es muy grave porque mucho voto independentista que tenemos desde la zona del Vendrell hasta la zona más interior de Cataluña, no me refiero tanto a Barcelona como a Tarragona, ojo, es que hay pueblos enteros que son de Magrebís, repito, y estos que votan, que votan independentista, o sea, que es que esto tiene su trascendencia. ¿Qué es lo que quiere Pedro Sánchez? Pues continuar exactamente igual, pero está siendo rehén absolutamente de todo, lo que no entiendo de esta persona, de este presidente, iba a decir como siempre otra cosa, en fin, de este presidente, es como ante todos estos frentes que tiene abiertos, repito, tan enormemente importantes, porque para nosotros el tema de Begoña Gómez, pues sí, es importante, el tema de la falsedad ocuera, etcétera, etcétera, el tema de su hermano, ojo, de su hermano también lo tenemos por ahí, el tema de Delcio Rodríguez también lo tenemos por ahí, el tema de Coldo lo tenemos por ahí, el tema de Avalo lo tenemos por ahí, pero es que está pactando con los que quieren destruir España, es que está dándoles alas a los que quieren destruir España, y no solamente son los independentistas, es Marruecos también, es Marruecos, es que les hemos entregado el Sáhara, es que el problema de Ceuta y Melilla, lo tenemos directamente con la crisis migratoria de Marruecos, que no hacemos nada, que no apoyamos a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que no les dotamos, repito, han matado a nuestros guardias civiles, y no se ha hecho absolutamente, no ha ido el ministro, el señor Marlaska no ha ido al ministro, ni siquiera a su funeral, pero, ¿qué gobierno es este? ¿Cómo podemos aguantarlo? Nos matan a los nuestros, y no van ni siquiera al funeral. Y lo de Marruecos, claro, es que la teoría de que le tienen cogido muy fuerte, usted lo ha dicho también, se ha disuelto la unidad antidroga de la Guardia Civil, los grupos de élite, porque no le gustaba a Marruecos un narco Estado, es que claro, estamos de rodillas ante un narco Estado, por eso es más importante que nunca saber lo que tienen Marruecos, sobre Sánchez y Begoña Gómez, porque algo hay para tomar una postura tan lasa, de sumisión ante Marruecos, si no es imposible, si no, no puede hacerlo Pedro Sánchez. Pero no nos equivoquemos, porque aquí hemos hecho un valiente especial, donde hemos dicho que la mafia de las drogas, es la misma de la mafia de la inmigración ilegal, repito, la mafia de las drogas, y se ha demostrado, es la misma que la inmigración ilegal, y ¿quién está detrás? Marruecos. Yo a mí me gustan los datos, usted sabe que me gustan los datos, y para apoyar lo que decía el señor Martínez del Mau, y también apoyar su brillante formulación de la pregunta, con respecto a la vinculación, inmigración, narcotráfico, y todo el problema de seguridad nacional que estamos viviendo, hemos sabido los datos de permisos laborables 2023, 233 mil permisos laborables, el triple que 2018, el triple, y ¿quién encabezan esos permisos? Marroquíes y colombianos, por cierto, colombianos, también son los segundos nacionalidades, nacionalidades también, 33 mil fue en 2023, y 32 mil colombianos, o sea, que son gente que, que se va del régimen de Petro, tan bien, tan bueno que es el régimen de izquierda, como gobierno, y resulta que estamos teniendo, una aluvión de inmigración colombiana, que están huyendo, del régimen de Petro, quiero decir con esto, que realmente sí es cierto que Marruecos tiene sus piezas muy bien posicionadas en el tablero, tiene autóctonos que están realmente posicionados dentro de nuestra sociedad, efectivamente, tiene dentro de la política también a insignes personas, vemos el partido por Medilla, que por cierto lo han pillado precisamente por la compra del voto, por el fraude electoral, ha entrado en prisión por este motivo, pero también es un claro representante de Marruecos, y bueno, evidentemente, esto es de perogrullo, es decir, quien no vea la situación, realmente, o es tonto, o está en el ajo, no hay otra posibilidad. Pues vamos a continuar amigos, porque lógicamente, tenemos que seguir hablando, porque, de los negocios, de Begoña Gómez, hemos visto como hay ya indicios, de hecho la UCO en su momento estaba investigando al Dama con un software que le pudo sacar información sobre Whatsapp y antiguos archivos. La UCO ha sido nombrada por el juez peinado para investigar a Begoña Gómez, o sea que ya tiene información previamente sobre los negocios, porque cuando ya les descubren por el chivatazo, toman otras medidas la UCO para seguir investigando al Dama. Claro, cuando se empiecen a hacer oficios, y esta es la pregunta para los dos, oficios ya muy concretos para sacar información, ¿por qué? Porque se harán oficios, quiero las llamadas de Begoña Gómez a Marruecos, quiero las llamadas de Begoña Gómez con Barrabés, quiero las llamadas de Begoña Gómez con el CEO de Europa, o sea, estamos hablando de cosas ya muy concretas, y de ahí, lógicamente, intentarán tirar hacia abajo ello, para que el funcionario de turno se coma el marrón, pero claro, ese funcionario tarde o temprano saltará y dirá, oiga, a mí es que me obligaron a firmar esto, a mí me obligaron a hacer esto, para que este señor se llevara el dinero, para que esta señora hiciera esto, y para que se diera un rescate, de hecho, fraudulento, porque el rescate que da el gobierno a Europa, es un rescate troceado, cosa que es fraudulenta e ilegal en Europa, y van a investigarle también, porque son fondos europeos. Por eso, en mi opinión, perdón, un breve comentario, hace bien manos limpias en ampliar su querella, con más pruebas, porque no se puede apoyar únicamente una querella, en artículos periodísticos, tiene que haber esa actividad, por lo menos indiciaria, para poder suscitar esa actividad judicial. Es muy importante que entendamos cómo funciona la psicología jurídica, o cómo es el funcionamiento de los juzgados. En España, afortunadamente, están prohibidas las investigaciones prospectivas. No se puede investigar a nadie por la simple sospecha. Hay que realmente, por lo menos, aportar indicios. Y realmente, los artículos periodísticos no son indicios. Por eso, lo primero que ha hecho el juez peinado, ha sido citar a los responsables periodísticos, para que ellos pudieran, en el ámbito de sus competencias, aportar esos datos a la investigación. Porque han escrito los artículos que han escrito. Pero hace muy bien manos limpias, en este caso, en ampliar esa querella, con más información. Porque hay mucha información, no es solamente lo periodístico. Tenemos, por ejemplo, el portal de transparencia, el consejo de transparencia, en fin, hay otros, digamos, indicios indirectos, y, digamos, periféricos, que pueden acreditar. Está el contrato dado a la vez, que no confía los requisitos siquiera. Las propias manifestaciones, por ejemplo, del rector, que eso también se ha conseguido a través de portales de transparencia. Entonces, creo que hay casos, Jesús, lo estamos hablando hace bastante, aquí hay casos, aquí no es bulo lo que hay. Aquí realmente hay indicios sólidos, de que es una trama muy compleja. Recuerda de ese anuncio que decía, guate, aquí tomate. Exactamente, exactamente. Sí, sí, tal cual. Y no solamente en México, sino en República Dominicana, toca por ahí, por esas latitudes. Yo creo que hay que ser muy serio, y repito, en esto, yo creo que nos basamos todos, porque no es el hecho solamente de los recortes periodísticos, que a mí no me gustan, repito, no me gustan, no voy a entrar en... Bueno, pero también está la querella de vos y la de hazte oír. Por ahí voy yo, por ahí voy yo. La cuestión es fundamental, encontrar esos indicios reales. Yo antes me estaba refiriendo al tráfico de influencias en virtud a la carta, en virtud a la ley de incompatibilidades y evidentemente a la ley de contratación del sector público. Pero, repito, cuando se den los indicios por parte de su señoría, repito, dependemos todos ahora de su señoría, señor juez, de los indicios sólidos, fiables, pormenorizados y claros, yo creo que vamos a tener caso. Y esa es el verdadero, esa es la verdadera cuestión, no quien pone o quien pone la demenda versus querella que hay que interponer en este momento. Perdón, denuncia versus querella en este momento. Yo creo que el problema está en que cuando surjan estos indicios sólidos, pormenorizados, transparentes y evidentemente puntuales, repito, puntuales, como el que yo me refería anteriormente y como se refería el señor Araujo con referencia al tema de la universidad complutense, yo creo que tiene suficiente el juez como para iniciar, repito, como para iniciar un procedimiento como poco, repito, como poco y este dato es muy importante como poco de investigación referente a todos estos hechos. Y vamos a continuar amigos porque nos vamos de la mujer y nos vamos al hermano de Pedro Sánchez. El hermano de Sánchez sigue sin ir a trabajar. Despacho vacío y nadie lo ve en la Diputación de Badajoz. Señor Araujo, ¿qué le parece esto de estar cobrando 55.000 euros sin ir a trabajar? Que se ha tomado no cinco días de reflexión, se ha tomado el mes de reflexión directamente. El hermanísimo, el hermanísimo se ha tomado esos días de reflexión, realmente es insultante, además se ha descubierto que el pueblo de Portugal en el que vive también ha sido desviado una buena parte de esos fondos por el tema de las tramas mascarillas. Repetimos y aquí voy a decir como Dalmago que siempre dice repito y aquí te quiero repetir también el hecho de que esto es una gran trama, está todo absolutamente conectado. El hermanísimo aquí está conectado con la trama de Coldo porque es evidente de don Jesús, aquí estamos hablando de la familia, la familia, la auténtica familia que ellos acuden a sus contactos de confianza y dicen oye, tú que estás en Portugal, ¿cómo es el régimen fiscal? Pues aquí fenomenal, tú vente aquí que yo hablo con el alcalde, lo escondemos, lo que sea tal, pues mira, tengo aquí un dinero de mascarilla pues lo llevamos para allí y punto, pero tatula pañas y tal. Y este es el tema, es así como se trata la red de corrupción, lo hemos visto muchas veces por las escuchas, ¿verdad? Que hay mucho compadreo entre los corruptos, ¿verdad? Y esto lamentablemente el hermanísimo está evidentemente implicado claramente y ha sido premiado además por la implicación de esa trama con ese puesto en el teatro real también, ¿verdad? Así que bueno, yo creo más indicios imposibles, claro. Pues vamos a seguir amigos y nos vamos a ir a Armengol, amigos, porque miente al Congreso y dice su portavoz anunció en público el contrato con la empresa de la trama Coldo. Este vídeo lo hemos puesto al principio pero quiero que lo vean de nuevo para que lo analicen nuestros expertos. Vamos a ponerlo. Y otras operaciones pasaron por el Consejo de Gobierno el 8 de mayo de 2020 en el que se dio cuenta de contrataciones de emergencia por valor de 29,6 millones de euros este es el único momento en que tengo contacto con este expediente aunque de hecho no he conocido el nombre de esta empresa hasta estos últimos meses. A la nota de prensa que tienen a sa seua disposición podran comprovar els detalls de ses compres que s'han aprovat avui, el nombre de mascaretes, ses empreses proveïdores i d'altres... Esto es increíble. ¿Cómo se le pilla en una mentira? Incluso hasta leyendo mienten. Bueno, es que lo estamos viendo. Tiene que mentir porque no tiene más remedio que comparecer. Además, la presidenta de nuestro Congreso, ¿no? Bueno, el sitio donde nos roban, perdón, mejor dicho. Pero, además, en este caso yo lo digo muy claramente, o sea, evidentemente su comparecencia es obligada porque si no caería en un delito de desobediencia recogido en nuestro Código Penal. Repito, el mismo reglamento lo dictamina, creo que es el artículo 9. Pero bueno, quiero decir con esto, pero es que encima nos mienten en la cara. O sea, nos están mintiendo a través de la comparecencia que ella está realizando. Antes estábamos dando el dato, ¿no? 3,7 millones de adjudicación directa de unas mascarillas, repito, unas mascarillas que no cumplían los estándares como ella dice, como ella dice, estaban no caducadas pero sí eran perfectamente utilizables en otras cuestiones. Pero bueno, no dejan de ser 3,7 millones de nosotros, de los españoles. Y también había, por otra, por el gobierno de Canarias de 10 millones. Pero repito, en concreto, por Armengol, repito, esos 3,7 millones que sepamos, repito, que sepamos porque ahí están las investigaciones. Pues vamos a seguir, amigos, porque atención que el gobierno cita corresponsales foráneos para colarles el bulo de la ONU sobre las leyes del Partido Popular y vos. Es que este hombre, que es el hombre bulo, el hombre que ha hecho de la política algo esceno, de la mentira ya algo escenotomadura de pelo. Ahora, y dice que la ONU, que está en contra de las leyes de la concordia del PP y vos. Si es mentira, amigos, si es que la ONU no tiene nada que ver y lo ha metido en todos los informativos de sus plebeyos medios de comunicación. tenemos al otro lado de Escaia, don Fernando Sancho. Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Buenas noches, nada, aquí he estado disfrutando. Buenas noches o buena ni. ¿Cómo se dice en Aragón? Bueno, yo en Aragón es algo de fabla, decíamos charrar y tal con mi abuela cuando charremos fabla, cosas expresiones, pero vamos, como soy de Zaragoza capital, aunque mi abuelo paterno no siquiera de un pueblo, de Yueca en concreto, pero vamos, quiero decir que yo siempre he hablado español, no sé si, bueno, a lo mejor alguna palabra suelta que puede ser de algún tipo de expresión aragonesa, pero vamos, también se habla una mica de catalán, así que buena ni. ¿Es usted una caja de sorpresas, don Fernando? Buena ni per tutón. Buena ni. Lo digo un poco para darle ánimo al Barça porque después de haber estado viendo la exhibición del Madrid esta noche, pues alguno se le habrá podido quedar un poco de mal cuerpo. Que a lo mejor tiene una mala digestión. ¿Qué opina usted de que ahí han utilizado las leyes de Concordia, de Partido Popular y Vox de forma torticera para decir que hay un informe de la ONU que está en contra de ellas? Y encima que lo haya utilizado sobre todo el ministro Ángel Víctor Torres, un ministro que se ha picado por la corrupción, o sea que le llega a nuestras cejas. Si no está arriba de la cabeza. Totalmente se ha picado. Está además en un proceso de investigación lleno de la Fiscalía Europea, aparte de los... O sea que el tema va para adelante y con mucho material. Él tendría que estar preocupado por otros asuntos. El problema es, como hemos comentado, la sensación de impunidad que existe entre muchos de la izquierda. Bueno, el tema es sencillamente alucinado. Es lo que te decía el otro día, es el mundo del revés. Es decir, aquellos que están continuamente lamentando que si los bulos, que si los bulos, no paran de lanzar bulos de una forma... O sea, es exactamente igual que lo que sería la Alemania nazi con su gabinete de propaganda de Goebbels o el gabinete de propaganda soviético de los soviets, que funcionaban además con los mismos parámetros. Es que funcionan exactamente igual. O sea, funcionan igual, exactamente igual que el gabinete y los servicios de propaganda de cualquiera de las dictaduras del siglo XIX. Igual, exactamente igual. Yo creo que ese modelo lo ha importado el Grupo de Puebla en el siglo XX y todo lo que los relatores estos de la ONU, pues ¿quiénes son? Pues unos más del Grupo de Puebla, son gente de Garzón. Es decir, son colegas. Lo puede hacer, lo podía haber escrito ese informe que no es de la ONU sino que son de unos relatores y no es absolutamente para nada vinculante. Es un tema que lo podía haber escrito Otegi. Es decir, podía haberlo redactado Otegi perfectamente que fue quien aprobó con Sánchez la llamada Ley de Memoria Democrática. Tiene narices tiene narices don Jesús Ángel y compañía que lo que ellos defienden y llaman Ley de Memoria Democrática la hayan aprobado con Bildu. Tiene narices. O sea, estamos en un mundo esto es surrealista total. Entonces, que hay unos corresponsales extranjeros que además han citado de una manera porque según ha relatado que el diario lo ha descubierto se les ha colado una de las invitaciones al briefing que ponía off the record, ¿no? O sea, que van a hablar con los corresponsales extranjeros off the record para decirles que es que la ONU, fíjate que estas leyes de concordia que se han propuesto que son leyes en defensa del franquismo y cosas así. Bueno, es una auténtica o disparate, o sea, es algo surrealista de puro bulo, de pura... O sea, es algo tan evidente que es un disparate, una barbaridad, un bulo que se han inventado entre ellos y sus amiguetes y los suyos. Es algo... Y el grupo de Puebla, la gente del grupo de Puebla, la gente... Bueno, pues los peores tiranos que hay y los tiranos que están amenazando de manera más seria el mundo occidental hoy en día, ¿no? Entonces, es tan evidente que es que resulta... Pero aquí ¿qué se puede decir? O sea, que ahora venga un corresponsal mínimamente serio, que no sea un sectario, que los hay también. Estamos viendo pues en todos los países, oye, hay gente muy sectaria, muy enloquecida, que solamente... Eso es así. Pero si no es un corresponsal, un sectario redomado, enloquecido, pues a esa reunión con el ministro Torres, pues lo que le tiene que decir, oye, ¿usted qué me está contando? No me cuente películas que no son así. Estos son unos coleguillas suyos del amigo del marido, ya creo que es marido oficial, de la exfiscal general suya, que lo ha hecho exactamente igual que lo podía haber firmado Otegi. O sea, es una tomadura de pelo que se le habría que tomárselo a broma. Es decir, esto sería para tomárselo a risa si no fuera porque detrás de esto hay una carga totalitaria brutal. O sea... Pues señor, como siempre, don Fernando Sancho, un placer por tenerla aquí en el Mundo Rojo. Recibo un gran abrazo. Igualmente para todos. Un abrazo muy fuerte. Y señor Dalmó, te mando esto de mano. Yo quería, además, precisamente entrar, porque a mí es que me cabrea profundamente el tema este de la ONU. No, 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 de verdad, lo tengo que decir porque es lo contrario. Repito, porque es lo contrario. En virtud al artículo 2 de la Unión Europea que habla de justicia y de igualdad entre todos los estados y el derecho común europeo, en virtud al artículo 19 que confirma estos valores, en virtud al artículo 83 que habla precisamente de la persecución de los ilícitos penales y conforme a la directiva 541 que habla en materia de terrorismo, la ONU, repito, la ONU, sí emite una resolución que es la 1373, repito, sí emite una resolución que es la 1373 del 2001 referente al enjuiciamiento por temas de terrorismo. Repito, el derecho europeo en consonancia con las Naciones Unidas y aquí en España lo estamos dejando de lado porque tenemos el caso de tsunami democrático y todo el procedimiento que está abierto por el juez Yarena y todo esto lo estamos obviando en virtud a una ley de amnistía que no es nada más que una traición a España. Pero repito, la ONU, sí lo dice la resolución 1373 del 2001 porque no se pueden contemplar los delitos de terrorismo y se tienen que llegar al enjuiciamiento verdadero de los delitos de terrorismo porque son un terrorismo que en este momento son perseguibles de hecho y es una resolución en virtud de las Naciones Unidas tienen que ser perseguibles de hecho por todas las instituciones y por todos los países. Pues amigos, la verdad que ha quedado muy claro es que, claro, la asesinidad de Sánchez de hablar de burlos de máquina de fango es increíble es que son los pájaros como siempre digo disparando a las escopetas el hombre bulo hablando de bulos oiga, hágaselo mirar usted pero, no vamos a ir a publicidad pero yo le voy a dar antes un consejo ¿tienen problemas de artrosis ustedes? Pues, lógicamente tenemos una solución para todos ustedes existen varios tratamientos para la artrosis de manos analgésicos antiinflamatorios terapia física calor con baño de parafina y fisioterapia aunque surge otro muy eficaz y más cómodo los guantes de Relax Cuanti Nanotec en sesiones de 20 minutos dan masajes vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico es fácil aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales que pueden aumentar su beneficio durante la sesión los guantes de Relax Cuanti Nanotec de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante llama ahora atención al 900 730 122 y no solo vas a recibir un descuento especial del mundo sino que te van a regalar un tensiómetro gratis llame al 900 730 122 y diga usted adiós al dolor de atrosis en las manos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque viene lo mejor del programa atención del varapalo que le han dado marlasca por el tema del pucherazo va a tener que revelar todas las todos los inventarios de Indra atención va a tener que sacar toda la información que no quería sacar de Indra puñetazo encima de la mesa un golpe en el mentón y marlasca está cao por el pucherazo de las elecciones vamos a ver todo esto después de publicidad no se vayan porque nadie se lo va a contar y si quieren enterarse lo que pasó con el pucherazo lo tienen que ver aquí en el mundo arrojo PULSEGURIDAD protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año PULSEGURIDAD con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen seanesty útodas las de tres suby 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 suby